Nosotros queremos con esta entrevista poder dejar un legado a las nuevas generaciones con respecto a cómo se formó esta implantología en este lejano raíz como es Chile. Siempre soñamos con la implantología. Nosotros en el mismo Centro Ornatológico Argentino decidimos salir a la búsqueda de esto. Ellos por su parte, yo me vine a Chile, ya teníamos el Instituto de Ornología Padre Letelier y en ese momento les dije, este es el camino y ahí partimos en búsqueda del conocimiento. Este grupo estaba muy dedicado básicamente a la atención, a solucionar problemas, nos llegaba a muchos problemas también. Siempre inquieto y siempre buscando mejorar el conocimiento, mejorar técnicas. Era necesario que nos fuéramos organizando como grupo ya, destinado a ir rigiendo un poco el quehacer de esta cosa que se venía encima que tenía que terminar siendo una especialidad. Yo quiero destacar el gran trabajo que hizo Doris Rubilar, quien es actualmente nuestra gran secretaria, hizo todo, todo el trabajo para reunirnos a todos. Éramos los pioneros, no solo en Chile, sino que éramos los pioneros en Latinoamérica. Pensando que tenían muchas críticas los implantes endoóceos y los superiódicos, pensé yo que podría hacerte un implante que se dejara sumergido en el hueso. Pensando en unos trabajos de los alemanes, en que habían estudiado el óxido de aluminio, con un biomaterial bastante biocompatible, que se integraba entonces perfectamente al hueso. Antes de Brandemann, la implantología no estaba aprobada por las facultades ni por los colegios profesionales. Yo creo que este es un paso enorme, porque nadie debería morir con sus ojos sentados en un vaso de agua. Cuando tú dices que eres un profesional que hace esto y que vienes de Chile, por lo menos en mi caso, te respetas mucho. Y yo sé que a muchos colegas les pasa, porque se ha formado una escuela seria al respecto. Chile, de alguna manera, de mirar atrás un poco y de recordar un poco a las personas que de alguna manera han colaborado y que ya son muy pocos al lado de lo que ha llegado a ser a los que formamos, pero que han colaborado en parte para abrir caminos de alguna manera. La implantología o se integrada todavía no daba sus pasos, incluso mucho antes ya habían partido con sus experiencias. Hemos conocido cuál ha sido el desarrollo, sus inquietudes, cómo tuvieron que partir al extranjero para tomar este conocimiento, traerlo acá y formarlo que hasta el día de hoy se está formando. Gracias.